Los invito a acompañarme rumbo a Santiago de Compostela Siempre aquí en el tesoro de la isla Día 6 del Camino del Norte hacia Santiago de Compostela Hoy voy a llegar hasta Portugalete Antes de partir quería mostrarles el exterior y el interior de la casa donde está el camping Parece un testimonio muy interesante Esta casa tiene 300 años como mínimo Es una casa de campesinos Pero como ven es enorme Y está muy bien construida Da la impresión de que aquí cada familia de campesinos Era la familia de un señor, de un señorío, aunque pequeño Los voy a mostrar un poquito por adentro para que vean un poco las paredes y los dinteles Estos son los dinteles originales de la casa Fíjense lo que es la madera Y sobre todo el trabajo, lo que a mí me sorprende Es el trabajo del piso El piso es original, es todo piedra Piso de piedra La casa de campesinos Se supone de gente humilde, trabajadora Pero con muy buen gusto Y con, no sé cómo decirlo, aquello ya es nuevo Con mucho sentido de la belleza y de la dignidad Fíjense esta pared Todo piedra Una maravilla Y después los dinteles Fíjense por ejemplo Los dinteles de la ventana Lo que son Piedras enormes Y perfectamente Estallado Pero con mucha gracia Mucha gracia Fíjense, aquello de arriba Seguramente es posterior Y aunque es Es mejor No tiene la gracia el dibujo Digamos, lo divertido Lo vivo De esta pared original Y vuelvo a destacar el hecho De que son ambientes muy amplios Esta debe ser Es la entrada principal Aquello original de Intel Como las vigas del techo Es decir, en esta casa Ciertamente vivían muchas personas Una familia de aquellas Donde vivía el abuelo, la abuela Quizá los hijos Casados Que se yo Los tíos Y se juntarían a comer A conversar No había televisión No había radio Leerían cosas Rezarían el rosario Es decir, un estilo de vida Distinto Muy distinto Del actual Y me parece interesante Recordarlo, ¿no? Tiene su calidez Una gran calidez Y mucha alegría Transmite Y serenidad Y esta no es la casa De un gran señor Sino una de las tantas casas Que uno se cruza En el camino Por el País Vasco Bien, sexto día Es la una de la tarde Este es uno de los Avisos habituales Que se encuentran En el camino Donde te muestran Por un lado La bicicleta Y por otro lado Un camino más áspero Y que asciende Vas caminando Obviamente El que va caminando O para los caminantes Mejor dicho Es más corto Pero más difícil Así que Está planeado Está organizado Digamos Tanto para unos Como para otros Quería mostrarles El bosque Nuevamente Hace dos horas Que estoy caminando En un bosque Realmente Precioso Ahí lo tienen Y acá hay una Una cosa interesante Es una ermita Pero En el La parte Superior de la ermita Hay una inscripción En latín Que es del año 362 ¿Por qué Quise detenerme En esto? Porque antes De que existiese España Y antes De la invasión De los visigodos Aquí había Aquí había poblados Romanos ¿No? Gente Que pertenecía Al imperio romano Y que es una tradición Que después se va A Como a asimilar A las A las Posteriores Capas Civilizatorias ¿No? Esta ermita Esta ermita Es del año Perdón Esta inscripción Del año 362 Y es Una inscripción Que un esposo Le dedica a su esposa Y le dice A su esposa Terencia Dedicó Este recuerdo En el año 400 de los cónsules 362 Bueno Sobre esta Quizás Este antiguo Cementerio Se construyó Esta ermita Posteriormente Dedicada a San Esteban Protomártir Bueno Sexto día Del Camino del Norte Son las 8 y media De la tarde Está muy lindo el día Aunque mañana Parece Va a empezar a llover En España A ver si les muestro La gente se reúne Generalmente Por la tarde A Tomar algo Siempre hay como una plaza Una plaza Este Peatonal Donde Se ponen mesas Y Se sirven cervezas Se juntan los amigos La familia Es algo muy lindo Y también muy nuestro Muy nuestro Bien Yo tengo que esperar un poco Porque aquí no hay albergue Así que Tipo 9 y media Voy a buscar Vaya Identifique un lugar Para tirar la carpa Y dormir Hay una ermita Sin embargo La vista de Pomeña Desde el camino De Santiago Que es este Que Se abre así Junto a la costa Un lugar muy precioso Muy lindo Estuvimos dos días En el interior Del País Vasco Ahora volvemos Al Mara Donde Mara Donde 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 Más Donde 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 Gracias.